Hoy estaba buscando unas fotos viejas para publicar en mi Instagram y encontré esta foto. ¿Sabes quién es esta niña que está aquí? Esa niña soy yo. En esta foto creo que tenía unos ocho, nueve años más o menos. En esta foto estoy con mi papá. Este es mi papá. Decidí hacer un video sobre esta foto porque me gusta la foto. Me trae buenos recuerdos. Comencemos a describirla. Aquí tenemos el cielo. El cielo se ve nublado. Se ve nublado porque tiene muchas nubes. Pero en realidad yo creo que el cielo no estaba nublado ese día, sino que es un efecto de la calidad de la foto. ¿Por qué pienso esto? Porque en este lugar el cielo siempre se ve azul, muy azul. Y además, en esta zona se ven los rayos del sol. ¿Qué más tenemos en la foto? Tenemos vegetación, es decir, plantas, arbustos, árboles. Tenemos un río. Se llama el río Apure. Este río tiene el agua marrón. El agua de color marrón. Tiene el agua oscura. Y esto puede dar un poco de miedo porque si el agua es oscura, no puedes ver a través del agua. En este río viven pirañas, anacondas, cocodrilos, etcétera, etcétera. Esta es una lancha o un bote. Y esta persona que está aquí es el lanchero. El lanchero es el conductor de la lancha. El conductor del bote. También tenemos arena. El color de la arena es color page. O también decimos que algo es color arena. No estoy segura de eso, pero yo a veces digo que algo tiene color arena. Ok, ahora voy a describir a las personas de la foto. Es decir, a mi papá y a mí. Mi papá tiene un sombrero marrón y yo tengo un sombrero beige. El sombrero tiene una palabra y esa palabra es Mérida. Mérida es el estado donde yo vivo en Venezuela. También tengo una franela blanca. Y mi papá tiene una franela negra. En otros países dicen camiseta en vez de franela. Pero yo digo franela en Mérida, en Venezuela. También tengo unos pantalones oscuros. Se ven negros o azul marino. No puedo identificar bien el color. Y mi papá tiene unas bermudas. Bermudas. Yo creo que son unas bermudas grises, pero como están mojadas en una parte se ven más oscuras. Yo tengo una cámara aquí. Pero como la cámara tiene una correa tan larga y yo era tan pequeña, no se ve. Y finalmente, ¿qué más hay en esta foto que te llame la atención? Hay una serpiente. Y esta serpiente es una anaconda. ¿Sí? Es una anaconda. Tal vez te estás preguntando ¿Por qué el papá de Daniela tiene una anaconda en el cuello? Eso tiene un fin educativo. Mi papá atrapó esa anaconda para poder explicarles a los turistas ¿Cómo funciona el cuerpo de una anaconda? ¿Cómo es la piel para hablar de su dieta? Y para que la gente aprenda más sobre ellas. De esta manera, la gente no les hace daño. Después de hablar de las anacondas Mi papá la devolvió al río La puso en el río otra vez Espero que este video te ayude a entrenar tus oídos y a sumar más palabras a tu vocabulario. ¡Chao!